No mires a los ojos de la gente ¿Y si te pierdes? Esconde todo el cuarto de los huéspedes En las oscuras no pueden verte Seguro que en la calle ahora habrá gente Alguien te busca, alguien lo siente Alguien lo siente Quédate abajo No te marches más No mires a los ojos de la gente Y a miedo siempre miente No salgas a la calle cuando hay gente Si no duermes y si te pierdes Esconde todo el cuarto de los huéspedes En las oscuras no pueden verte Seguro que en la calle ahora habrá gente Alguien te busca, alguien lo siente Alguien lo siente Quédate abajo No te marches más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.